Saludos, buenas noches y bienvenidos a Granada al Día, reunión clave entre los cuatro sindicatos que siguen negociando con la Junta y la Gerencia del Complejo Hospitalario. Un encuentro que arrancó a las 5 de la tarde, mientras que miles de personas pedían la dimisión de la gerente Cristina López Espada y del que todavía no hay noticia. De eso vamos a hablarles hoy en Granada al Día y en deportes, Sberi Ingi Ingason será nuevo jugador del Granada. Club de Fútbol, el central islandés de 23 años, proviene del locker en Belga y el traspaso se podría fijar en torno a un millón y medio de euros. El delantero colombiano además, Adrián Ramos, también llegará a través del Chongqing Lifan, el equipo chino de John Jiang, que pagará cerca de 12 millones al Borussia Dortmund. En nuestro espacio de cultura hoy charlamos con Mariana Lozano y Víctor Gallardo, editores de la editorial granadina Esdrújula, que nos contarán todos los entresijos que hay detrás de la edición de un libro. Hoy es martes 17 de enero. Comenzamos a ponernos al día con nuestros titulares. Reunión clave entre los sindicatos firmantes y la gerente del complejo hospitalario para avanzar en acuerdos por dos hospitales completos. Mientras tanto, miles de personas vuelven a concentrarse convocados por Jesús Candel para exigir dimisiones. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha criticado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por no desplazarse a esta ciudad y convocar la comisión de seguimiento de las obras del AVE. Cuenca ha anunciado que el gabinete del ministro le ha confirmado que el 30 de este mes le indicarán qué día de esa semana podría producirse el encuentro con el titular de Fomento en Madrid. Distrío en Teatro estrena Lorca, la correspondencia personal. Un viaje a la figura del poeta a través de sus cartas. La representación tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de enero en el Centro Federico García Lorca. Día clave, decíamos al principio, para el conflicto de la sanidad en Granada. A estas horas aún se desconoce el resultado de la reunión entre la gerente del complejo hospitalario, Cristina López Espada, y los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo del 13 de diciembre. Miles de personas se han vuelto a concentrarse para exigir dos hospitales completos y dimisiones de los responsables del proyecto de fusión hospitalaria. Hoy, concretamente, pedían la dimisión de la gerente del complejo hospitalario, Cristina López Espada. Lo han hecho en un día en el que se produce una reunión entre los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo con la gerencia del complejo hospitalario Granada. Reunión importante, porque de ella en principio debía salir si continúan en las negociaciones con avances claros o se desmarcan, como ya hicieran en su momento el sindicato médico y USAE. El encuentro arrancaba a las cinco de la tarde en el edificio de gobierno del Virgen de las Nieves, sin que hasta el momento haya trascendido su resultado. Las plataformas ciudadanas han acudido a la nueva convocatoria del médico de urgencias Jesús Candel y han vuelto a protestar de manera masiva, pidiendo a los sindicatos firmantes que se desvinculen del acuerdo. Así que, independientemente de lo que nos cuenten, nosotros creo que por dignidad tienen que salir hoy de aquí diciendo que se han desmarcado de ese documento y que están con los profesionales y con los ciudadanos, que están con nosotros. Eso es lo que nos tienen que decir hoy. Antes de la reunión, el alcalde de Cuenca se ha manifestado sobre este asunto de la siguiente manera. ...a los sindicatos a que no se levanten de la mesa hasta que no se encuentre una solución y exijo a la Consejería de Salud, y así se lo he trasladado al máximo nivel, que ponga esas soluciones encima de la mesa. Los granadinos han hablado y, por tanto, de lo que se trata es de solucionar, de decir cómo se van a dotar esos servicios en ambos hospitales, de cómo se van a reforzar la urgencia y, en definitiva, atender lo que está diciendo la gente en la calle. Para el jueves, en principio, he convocado a una nueva concentración, aunque inicialmente Jesús Candel anunció que sería para pedir la dimisión del alcalde Francisco Cuenca, hoy ha rectificado y dirige la nueva protesta al delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Higinio Almagro. La concentración prevista en la Plaza del Carmen para el próximo jueves cambia de lugar y también de destinatario. El médico Jesús Candel anunciaba esta tarde que su convocatoria de protesta será finalmente a las puertas de la Delegación de Salud y que la exigencia de dimisión será al delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro. El día 30 de enero se sabrá la hora y fecha exacta en la que el ministro de Fomento, Inigo de la Serna, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se reunirán para hablar de la llegada del AVE a Granada. El alcalde Cuenca dice que el 30 de enero espera tener la fecha y hora exacta para una reunión con el ministro de Fomento, Inigo de la Serna, para abordar el soterramiento del AVE como está haciendo en otras ciudades, y a su vez que llegue a Granada en otoño de 2017 como se ha comprometido. Cuenca, que estará estos días en Madrid por Fitur, quería aprovechar este viaje para mantener un encuentro con el ministro después de que la Serna haya incumplido su compromiso de principios de diciembre de venir a Granada en dos semanas. El alcalde asegura que su nivel de exigencia aumenta por la falta de compromiso del ministro con Granada, y le pide que cumpla con los plazos y haga una comisión de seguimiento. Mi nivel de exigencia va aumentando por falta de compromiso del ministro. Se comprometieron a la realización aquí en Granada de una comisión de seguimiento, han pasado dos o tres meses y no ha habido ninguna respuesta. Por tanto, mi nivel de exigencia va creciendo y ayer la respuesta que teníamos es que mantendremos reunión la semana que viene. El día 30 podremos saber día y hora concreta donde tendremos la reunión en Madrid. Aún así, yo sigo diciendo que además de atender por urgencia al alcalde en Madrid, tiene que venir aquí también a dar la cara y convocar esa comisión de seguimiento. Un centenar de voluntarios recorrerán las calles de Granada para informar a los sin techo del servicio nocturno de alta tolerancia, al que pueden acogerse hasta el 22 de marzo. El frío arrecia y el mercurio bajará hasta menos 7 grados. Es por ello que un centenar de voluntarios entre ONGs y particulares van a recorrer las calles de la capital para identificar e informar a las personas sin techo de la existencia del servicio nocturno de alta tolerancia que tienen a su disposición. Este espacio está operativo hasta el 22 de marzo y junto con los albergues municipales pretenden resguardar a las personas del frío nocturno y de dar alimentos calientes. Son voluntarios de distintas ONGs, voluntarios de Cruz Roja, personas particulares que por cuestiones profesionales o por cuestiones personales están cercanas a este compromiso social y van a rastrear toda Granada para identificar a aquellas personas que pasan a veces por voluntad propia o en contra muchas veces de lo que querrían, pero muchas veces se ven desplazados y están en la calle. Lo que queremos es que conozcan y ofrecerles los servicios municipales donde pueden pasar la noche. La Junta de Andalucía ingresó su parte y la del Ministerio correspondiente a la anualidad del proyecto de Santa Adela. Además, los criterios a la hora de regular el subsuelo dentro del Plan Centro y Albaicín han sido objeto de debate en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Consumo. Según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el anterior equipo de gobierno, reguló el uso del subsuelo mediante un decreto con unas ordenanzas que se suspendieron judicialmente al no utilizarse los cauces adecuados. Tras la auditoría realizada, no se pueden tramitar algunas licencias no reflejadas en el PGO, por lo que se ha aprobado el inicio del procedimiento de trámite para realizar una innovación al PGO donde se regule el uso de subsuelo. La propuesta de los tres, tanto de la Dirección de Urbanismo, de Licencias como del Vicesecretario es que se aplique en sentido literal ahora mismo lo que viene en la normativa. Está derogado, por lo tanto, no podríamos darle trámite a los expedientes o a las solicitudes que se incorporaran a partir de este momento. Que valoremos si es necesario acometer algún tipo de innovación al plan, puesto que tenemos encima de la mesa solicitudes. A la hora de generar criterios de regulación del subsuelo, Fernández Madrid ha destacado la necesidad de tener en cuenta algunos aspectos. Además de la deriva económica que pueda tener una determinada innovación, pues tengamos en cuenta las demandas ciudadanas que existen, tengamos en cuenta también la opinión de otras administraciones que también tienen la obligación de velar por el desarrollo más o menos sostenible de las ciudades. Por otra parte, la Junta de Andalucía ingresó el 30 de diciembre la anualidad correspondiente del proyecto de Santadela, lo que recibió del Ministerio y su parte autonómica. Además, se va a realizar un seguimiento de las familias realojadas mientras se están haciendo las obras de las nuevas viviendas. En la Comisión de Cultura, Participación Ciudadana, Deporte y Juventud, se ha informado de las actividades realizadas en las últimas fechas y las que están por llegar, además del seguimiento de la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural de 2031. En Cultura se ha dado cuenta de las actividades realizadas desde el 20 de diciembre, destacando el certamen escolar de Villancicos y la representación de la obra La Casa Flotante, además de... Los conciertos clásicos de Navidad, a cargo de la Orquesta Académica de Granada, acompañada de la soprano Verónica Plata en el Teatro Isabel la Católica, en la biblioteca Francisco Ayala, con sus actividades de mañana, los cuentacuentos, los del viento... Por otra parte, el alcalde de Granada ha comentado que el legado de Lorca llegará a nuestra ciudad lo antes posible, no más allá de junio, mientras que en esta semana o la próxima se terminarán de cotejar las facturas por parte de la Auditoría y la Fundación Lorca. Nosotros estamos pendientes de que nos han dicho que en esta semana o la próxima se terminaría lo que es el coteje de la... porque cuando llegó la Auditoría tuvieron que volver a cotejar todas las... porque había cosas que ellos consideraban que no se habían metido. En deportes se han destacado los cursos de esquí con 46 alumnos, el recambio del césped artificial de la Chana con una inversión de 120.000 euros, la carrera nocturna o la preparación de un informe de accesibilidad de instalaciones deportivas. En el área de participación ciudadana se celebraron el certamen municipal de Belénes o los talleres en centros cívicos, mientras que en juventud... Además, como decía, de desarrollar con normalidad todas las actividades del programa Enredaté. También pusimos en marcha algo que comentamos en su momento, la Comisión de Actividades Alternativas al Botellódromo. En cuanto al seguimiento de la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural de 2031, la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre representantes de las comisiones establecidas con tal motivo para coordinar las actuaciones. La petición de un informe jurídico sobre los hechos que desarrollaron la situación del último Pleno Extraordinario Municipal y una posible moción de censura son temas que enfrentan estos días a populares y socialistas. El Grupo Municipal Popular ha solicitado un informe jurídico a raíz de los últimos y bochornosos acontecimientos que clarifique la situación administrativa según el PP. Además, los populares piden a ciudadanos que estudien seriamente la propuesta que hizo el presidente provincial de su formación, Sebastián Pérez, para que se sienten a negociar una moción de censura que acabe con la época más sombría de la ciudad, con parálisis y subida del IBI, según el concejal Juan Antonio Fuentes. Además, expone que Ciudadanos está siendo cómplice de que Granada viva uno de los peores momentos políticos de la ciudad. Nos encontramos con una publicación en el VAP ayer, donde se dice que se aprobó en el Pleno Extraordinario del último domingo, una propuesta que no se llegó ni a debatir. Tenemos unas ordenanzas fiscales que fueron aprobadas en un Pleno y que se llevan otra vez a una comisión informativa, con lo que eso puede significar para los intereses de Granada. Por eso le pedimos a Ciudadanos que se siente con nosotros a negociar una moción de censura. Por su parte, el portavoz socialista, Valdomero Rivera, ha tachado de oportunismo y demagogia la postura de los populares y no encuentra motivo para una moción de censura. Otro grupo tiene excusa de no conocer cuál es la situación del Ayuntamiento. El PP no solamente la conoce, sino que además la ha provocado. Creo que esto no es mirar hacia atrás, esto es mirar hacia adelante, eso sí, asumiendo cada cual la hipoteca, los errores y los problemas que han generado a esta ciudad. Plantear en este momento una moción de censura, creo que es jugar con los granadinos. El portavoz del Partido Socialista ha dicho que no están los populares en el mejor momento para pensar en volver al gobierno de la ciudad. Los talleres de la Casa de Porras están en riesgo, según el Grupo Municipal de Vamos Granada, que además dicen que la licitación del concurso tenía que haber salido en verano y no se ha realizado, por lo que está en peligro el trabajo de 40 monitores. Los cursos de la Casa de Porras deberían de empezar el próximo lunes 23 de enero y, sin embargo, no se ha abierto el plazo de matrícula. La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha dicho que la licitación se tenía que haber sacado a concurso en verano para programar la totalidad de los cursos. Dice Gutiérrez que no parece lógico que cada dos años que venza el contrato, la Casa de Porras tenga que quedarse nueve meses sin actividad, cuando los talleres se autofinancien con las matrículas. Mañana miércoles está previsto un desayuno con Porras a las 12 de la mañana en el Hospital Real de la Universidad, en apoyo a la labor de los monitores y alumnos que podrían dejar de hacer su actividad. Se está poniendo en riesgo el empleo de 40 monitores, la atención a 800 alumnos que van rotando, con lo cual su alcance es mucho mayor. Y además una actividad con una gran implantación en el barrio del Albaicín, mucha interacción también con el resto de la ciudad y un uso respetuoso de un edificio de gran valor histórico y simbólico. Planteamos que se debe hacer especial esfuerzo en mantener esta actividad, en reeditarla y que tenga continuidad y que no haya interrupciones que la pongan en riesgo. Kids & Needs es una iniciativa que surge en Granada para acabar con los piojos. Cuenta ya con casi 50 centros repartidos por toda España. Kids & Needs nace en Granada hace ya 7 años como centro y 6 como franquicia. Surge del estudio de la oferta y la demanda ya que aunque siempre ha habido piojos, no es hasta hace unos años cuando surgen este tipo de centros especializados en su eliminación de forma profesional. Lo fundamental es que realmente es 100% eficaz y en una hora está el problema resuelto. Los niños vienen aquí, los niños, los adultos, cualquier persona que tenga pelo susceptible de estar contagiado de piojos, vienen al centro y lo que hacemos es con un dispositivo médico profesional, que es este dispositivo, aplicamos aire a alta velocidad y conseguimos deshidratar tanto el piojo como la liendre. El problema fundamental de los piojos no es el insecto en sí, sino la liendre, por lo que hay que deshidratarla para que muera. Luego se ha de retirar el residuo ya que seguiría estando en el pelo y se trata de un problema estético. Usan para ello lupas de alta graduación y lendreras profesionales diseñadas por ellos. El piojo se contagia fundamentalmente por contacto directo y no tiene nada que ver con la falta o el exceso de higiene. Hay un tabú ahí no escrito que parece ser que la gente que tiene piojos es la gente que tiene falta de higiene y no es cierto. Cualquier persona que tenga pelo puede tener piojos. Su sistema evita los productos químicos. Se trata de un método alternativo 100% natural donde lo único que usan es aire sin causar ningún tipo de daño al pelo ni al cuero cabelludo garantizando la eliminación total. Además de esto, cuentan con productos que ayudan a la prevención. Las bellotas es la reserva del burro andaluz situada en el valle del río Monachil en la que preservan a esta especie y donde comercializan la leche de burra. En esta reserva preservan a esta especie en peligro de extinción y sobre todo consiguen sacar esa leche que está manteniendo a muchas familias y a comercios del sector farmacéutico. Se trata además de la leche más similar a la humana. La leche de burra se consumía, se tomaba como estamos hablando. Yo que ya tengo más edad, recuerdo que en la farmacia incluso podíamos encontrar pastillas de leche de burra. Aquí tenemos una burrilla con dos años y medio y todavía le mama a la madre. Pero es porque la madre no se ha quedado preñada. Si estuviera preñada como un mes o un mes y medio antes de parir, la desteta. Actualmente hay empresas en Granada como Flor del Edén que se llevan la leche de esta reserva de Monachil. Todos estos son valores añadidos para concienciar de que este animal se encuentra realmente en peligro de extinción. Bueno, pues estos animales necesitan, como es lógico, un alimento que es de fibra y proteína. La fibra la toman la paja y la proteína es un pienso. Además, todas aquellas familias que no puedan tener animales en casa tendrán la posibilidad de apadrinar a un burro y visitar la reserva siempre que quieran por tan solo 20 euros. Podrán ponerse en contacto con la reserva a través de su página web www.reservaburroandaluz.es Istrión Teatro regresa a Granada para estrenar Lorca La Correspondencia Personal tres funciones que se harán el 20, 21 y 22 de enero en el Centro Lorca. Sobre un fondo de archivos se interpreta la última hora de la vida del poeta entre las cuatro paredes de su celda. Lorca La Correspondencia Personal es un viaje a través de las cartas que el poeta escribió a sus seres queridos dejando volar su imaginación. La música y la iluminación forman parte vital de esta obra junto con poemas y entrevistas del poeta. Él tiene cartas surrealistas cartas llenas de poesía cartas llenas de humanidad cartas llenas de un hijo a sus padres que le dice no quiero gastar dinero tanto dinero papá quiero poder pagarme mis cuentas yo solo cartas en las que se queja de que la Shirkwood no le estrena cartas en las que agradece a la gente lo que le está ayudando o sea ahí tenemos un recorrido vital de un hombre y de un artista y en muchas de esas cartas además él apunta poemas manda algún pequeño extracto de un texto teatral para que sus amigos lo lean le comenten. La actriz Gemma Matarrant con más de 10 premios nacionales a sus espaldas y el mejor actor revelación en los premios Teatro Musical 2016 Alejandro Vera son los encargados de darle vida de forma conjunta a Federico cada uno representándolo desde sus dos vertientes la persona triste y la persona extrovertida saltar ese precipicio del texto rígido y entrar y viajar por la figura de Federico en toda su extensión es decir entrar en Lorca como poeta en Lorca como hijo en Lorca como como amante y descubrir esos mil Federicos planchaditos que están en Federico Esta representación está dedicada al que fue director del patronato Federico García Lorca Alfonso Alcalá Hacemos una pausa tras ella llegarán los deportes con dos nombres encima de la mesa en cuestión de fichajes Inga Son y Adrián Ramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!